...de tener un padre muy amoroso, que le debo todo mi amor a la naturaleza y el respeto que le tengo a la naturaleza, a su educación. ...totoaba es called totoaba, the cocaine of the sea. The fishing of the totoaba by Chinese traffickers and Mexican cartels is killing a vaquita. Me acuerdo muy bien que en esos años, de 40 a 45 samuels en la cosecha. Pero en eso fue disminuyendo. ¿Tienes que partan? 1, 2, 3, 4, ¡vá, vá, vá! ...de haber sabido que ibas a estar en la obra, no me hubiera quedado en el proyecto. ...de donde me da un sueño. ...de donde me da un sueño. ... ... ... ... ... ...